Durante la temporada vacacional de verano 2018, se espera que los turistas nacionales y extranjeros generen una derrama económica de 378 mil millones de pesos, que significará un incremento de un 4% respecto al igual periodo de 2017, cuando las empresas captaron 363.500 millones de pesos. El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, José Manuel López Campos, señaló que en esta temporada de azueto se movilizarán en el país 67.3 millones de pacientes, que representarán un aumento de 2.8% respecto al mismo lapso del año pasado. El comportamiento de estas vacaciones es atípico debido a las elecciones, que retrasaron la salida de ciudadanos a diversos destinos. Adicionalmente, la apreciación del peso alentará los viajes de mexicanos al exterior y la tranquilidad en el país después de los comicios, incentivará el turismo interno factores que aumentarán la derrama económica prevista. Al dar a conocer las principales cifras económicas del periodo vacacional, que inició el 9 de julio y concluirá el 19 de agosto, apuntó que del total de vacacionistas, casi 49.700.000 serán mexicanos que realizarán un gasto global de 331.000 millones de pesos, es decir, una erogación por persona de 6.660 pesos aproximadamente en promedio en el periodo. En algunos sitios turísticos de México, se espera una ocupación hotelera cercana al 90%, especialmente en los destinos de playa como son las Rivieras Maya y Nayarit, Los Cabos, Acapulco, Iztapas y Huatanejo, Manzanillo, Veracruz, Puerto Progreso, Bahías de Huatulco, Tampico y Puerto Escondido, entre otros. Tampico y Puerto Escondido, entre otros.